Bueno, pues acabamos de terminar la reunión de coordinación que teníamos con el SECOE, con la sala de dirección. Y bueno, la verdad es que varias cuestiones. La primera, hemos hecho un balance de los recursos que están ahora mismo a disposición del incendio. Estamos hablando de más de 400 efectivos. Hemos podido comprobar cómo llegó el hidroavión que había salido de Málaga y pudo hacer algunas descargas. El segundo hidroavión llegará a lo largo de la madrugada para estar en disposición de poder actuar mañana por la mañana, con lo cual estamos hablando de tres efectivos aéreos, 10 helicópteros más uno de reconocimiento y los dos hidroaviones. Hemos hecho un balance de cómo va la evacuación. Hemos dado orden de evacuar a más de 4.000 personas. Seguimos encontrando resistencia en la población y hay que, bueno, pues desde aquí, desde los medios de comunicación, resaltar que, por favor, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les haga caso, de tal forma que podamos garantizar la seguridad de las personas, que es lo que más nos preocupa. En cuanto a la valoración de la evolución de la meteorología, pues hemos visto cómo ha bajado la temperatura a algunos grados, ha subido la humedad ambiente. El viento que se esperaba de Cumbra hacia Costa, pues no está haciendo todo lo fuerte que esperábamos, con lo cual eso es una buena noticia porque está ralentizando lo que es la evolución del incendio, pero hay que estar muy atentos a ver cómo evoluciona la noche ahora que ya no disponemos de los medios aéreos. El cuerpo, más o menos, la sección de seguridad con los 50 guardias civiles, 23 policías canarias, 8 policías locales, estamos hablando de casi 80, 82 efectivos con en torno a unos 40 vehículos. Pues ahora a lo largo de la noche se les va a ir dando el relevo para que puedan descansar, pero en todo momento se garantizará la seguridad, lo que es la evacuación y por supuesto que funcionen adecuadamente lo que son todos los servicios de extensión directa, que a lo largo de la noche vamos a mantener una media de 100 efectivos. 100 efectivos. Yo quiero aprovechar y destacar la colaboración entre todas las administraciones, tanto el Cabildo aquí con su presente, la delegación del gobierno aquí presente, el delegado, y por supuesto la consejera de seguridad, Nieves Leidy, y que desde luego han hecho que a pesar de la voracidad con que el incendio evolucionó en las primeras horas, fruto de la climatología y de que había mucho combustible seco, pues hayamos podido ir conteniendo más o menos el perímetro y lo que está ayudando ahora por el clima. El ámbito de perímetro que nos dan es el satélite, que luego hay que medirlo obviamente, pero son 4.675 en este momento, o sea que estamos hablando de ciento y pico estagreas más, por lo cual todo el trabajo que se ha hecho, el despliegue y el clima que ha ayudado, y que el viento pues tampoco ha sido tan fuerte como esperábamos, ha hecho que el incendio pues se haya ido conteniendo. Sigue estando fuera de control, no podemos hablar de tener controlado el incendio, pero desde luego todo parece indicar que si el clima no cambia, los 100 efectivos directos trabajando los vamos a poder contener para mañana por la mañana, que es la planificación que ahora se quedarán haciendo los técnicos, lo que va a ser el ataque con los medios aéreos, porque la idea es que siempre tengamos medios en el aire haciendo labores de extinción. Será por la mañana en un primer vuelo, hemos quedado a las 7 de la mañana para hacer una valoración de lo que ha sido la noche, habrá un vuelo de reconocimiento y a partir de ahí ya se organizarán. Pero no es fácil, pero hay que tener en cuenta que dando las pausas de descanso de la tripulación, el objetivo es siempre tener medios aéreos volando y que permitan que en función de la dirección de extinción del incendio, pues que puedan ir atacando. Tenemos la caldera ahora mismo, tenemos fuego en la caldera, y eso está en una zona absolutamente inaccesible y eso es uno de los asuntos que también nos está preocupando y que esta noche vamos a ver cómo evoluciona.